El principio en misiático es, tú vas a morir como niño para ser una parte de los adultos de la cultura, pero ya con los conocimientos necesarios para que te puedas tú desarrollar como individuo independiente, apoyando a la cultura. Entonces tienes que morir, en algunos casos tienes que ser tragado por una serpiente, picado por una serpiente, en algunos casos todavía del Estado de México, los graniceros que les tiene que caer el rayo, y es una especie de muerte, porque si te fijas es, dejaste de ser lo que fuiste, aprendiste algo, y luego viniste a traer este conocimiento y a liberar mentes. Entonces creo que sí, son dos cosas diferentes, pero que tienen un significado similar o en el mismo sentido sí, definitivamente que sí, porque las muertes que vemos en el México prehispánico no es la muerte real, el que está ahí en el inframundo esperando atraparnos, al contrario, es esta parte de nuestro ser que necesita despertar y que necesita abrirse el conocimiento, pero está ahí profundo y hay que encontrarlo, por eso el camino de que se puede centrar al mixta, y luego salir, y creo que es lo que todos tenemos que hacer cuando entramos a la muerte. Bueno, mira, Mauricio acaba de mencionar algo muy importante, para culturas antiguas, para casi todas, y para la cultura chamánica en general, la palabra muerte no significa cesación, sino resurrección, y lo vemos en esa frase de San Pablo que le cité, despierta tú que duerme y levántate de los muertos, así que muerte ahí no quiere decir fin, sino renacimiento. La cuestión es esta, vamos a pensar que estamos ahorita, vamos a recordar la última vez que soñamos, entonces estamos soñando, estamos haciendo cosas definitivamente, y nos están pasando cosas, hablábamos, es decir, sigue habiendo una vida que tal parece muy normal, muy cotidiana, pero estamos soñando, pues bien, en ese momento donde está el cuerpo, imagínate que tú estés soñando que estás en la naturaleza, estás en un lugar natural, ves montañas, un río por allá, y quizás unas pirámides, ¿dónde está tu cuerpo en ese momento? ¿Tu cuerpo está en la cama? ¿Ok? En ese momento, aunque tú te veas con cuerpo, tú sabes que ese cuerpo es una visión, por lo tanto, tú en ese momento no eres un ser biológico, ¿qué eres? Es un ser inorgánico, y si en ese momento tú te das cuenta de que todo estado de percepción tiene la naturaleza del sueño, entonces, ¿qué haces? Tú trasciendes tu ser biológico, tú te das cuenta de que siempre que te has visto en posesión de un ser biológico, lo que estás haciendo es la interpretación mental de hechos energéticos. En otras palabras, estás cambiándole de significado a la palabra vida. La vida ya no se asociaría con procesos biológicos, sino con el acto de percibir. Si tú estás soñando en determinadas circunstancias, definitivamente estás vivo o no. Pero lo que te permite estar soñando eso no es la vida biológica, es la vida de la conciencia. Así que la palabra vida empieza a asociarse para un soñador no con los procesos orgánicos, sino con los procesos de conciencia. Ahora bien, ¿qué pasa si abstraes tu cuerpo físico? Si abstraes tu base biológica. Lo que se muere es el cuerpo físico. Eso es lo que muere, eso es lo que deja de funcionar y a eso le llamamos muerte. Y si te das cuenta de que tu cuerpo físico siempre ha sido una visión. Nunca ha habido un ser objetivamente físico detrás de ese cuerpo físico, porque para empezar, como ya definimos, la materia no es más que un nombre que le damos a un producto perceptual. Y si te das cuenta de que siempre has estado en la naturaleza de un sueño, siempre, incluyendo este momento, ¿qué pasa con la muerte? ¿Qué es lo que muere? Algo muere. Muere una imagen del mundo. Muere un modo de ver el mundo. Pero pensar que muere literalmente el cuerpo físico, bueno, si quieres concentrarte en ese detalle, vas a ver exactamente lo que te dice que debe de funcionar. ¿Ves? Cambias de creencia, bueno, moriste. De una manera figurada, toda muerte es figurada. Ustedes saben que la materia, la energía, no se crean ni se destruyen. Toda muerte es figurada. Si toda muerte es figurada, entonces el arte para trascender a la muerte es colocar el punto de la identidad, el sentido de ser, no en los procesos biológicos, sino en los procesos de la conciencia. Imagínense que ustedes están soñando con ese lugar que vivimos. De pronto se cae el techo de la casa y aplasta tu cuerpo. ¿Qué pasa con tu conciencia? Tú tienes varias posibilidades, ya que estás soñando. Puedes soñar que lo del techo de la casa fue un sueño. Y ¿sabes qué? Podemos anular un sueño. Podemos anularlo aquí y ahora. Aquí y ahora lo estoy anulando. Esa es la supervivencia del soñador. No es la supervivencia del cristiano que piensa que va a sobrevivir, ya sea en cuerpo físico o en una cosa equivalente a la que llaman alma. No. Es la confianza de depositar el sentido de ser en la percepción y no en las interpretaciones que hacemos de la percepción. ¿Qué pasa desde el punto de vista ya, digamos, objetivo con un soñador? Un soñador no es que no se muera. ¿Ves? No es que no se muera. Es que ya no tiene con qué morirse. Y si no tiene con qué morirse, ¿cuál es su estado? Podríamos calificarlo de zombi. Es una especie de muerto vivo. Si cede a las definiciones cotidianas de la realidad, pues definitivamente está muerto. Pero si empieza a elaborar otras definiciones de la realidad, entonces puede calificarse como le dé su reverenda gana, porque en eso consiste la libertad. La libertad es la libertad de estar muerto vivo cuando uno le dé la gana. Definitivamente el poder de la voluntad se impone a las palabras. Se impone a esas dos palabras. A ver, sí, sí. ¿Se ocurre con la percepción cuando pierde su cuerpo físico? La percepción nunca se pierde. ¿Recuerdas un momento en que lo habías percibido? ¿Qué te hace pensar que en algún momento se perderá la percepción? ¿Qué experiencia de tu vida te hace pensar eso? Ninguna experiencia de nuestra vida no puede llevar a la conclusión racional de que la percepción se pierde. La percepción jamás se pierde. Es así de simple. Lo que cambia son las interpretaciones que le damos al perón, pero la percepción no se pierde. ¿Cómo es tu conciencia o así de ser capaz? ¿Tu conciencia? Yo no tengo en posesión conciencia. ¿O hay más eso? La conciencia no es un objeto para ser poseído. ¿Ves? Ni yo, ni tú, ni él. La conciencia no es un objeto para ser poseído. ¿La conciencia qué cosa es? No es un objeto. ¿Qué cosa es? Vamos a ser completamente honestos con nosotros mismos. Vamos a ver qué tenemos aquí y ahora. Sin duda estamos conciencia, ¿verdad? Todos sabemos lo que es la conciencia, ¿no? ¿Qué es la conciencia? ¿Cómo podemos definirla? ¿La conciencia o la percepción qué es? No es una cosa, es una experiencia. Es una experiencia que todos estamos teniendo. La experiencia es absoluta, es permanente. La experiencia nunca desaparece. Lo que sí puede desaparecer o modificarse, de hecho, es el sentido del yo. O el sentido este, yo y los demás. O el todos, en fin, esas palabras que solo describen relaciones. Esas pueden modificarse. Pero la experiencia es permanente. La experiencia no puede desaparecer. O sea, si desaparece la experiencia, eso sería igual a si nunca hubiera existido y eso no es posible. ¿Ven? El universo consiste en una experiencia. No hay nada más allá de la experiencia. De eso es de lo que estamos hablando desde hace rato. ¿Alguna cuestión? Y nos preguntan que qué son los aliados. Si hay aliados en el Venezuela. Puedes encontrar gente que durante un trayecto, durante un lapso del camino, sean tus aliados. Hay que tener mucho cuidado. Porque aliado finalmente está buscando lo suyo. Y puede que te acompañe por un rato, pero tarde o temprano va a tratar de comerte. Porque en el sueño todos somos comida. Energía significa comida, quiero decirle. No creas que hay algo, que la comida es algo independiente de nuestra propia naturaleza. Todos somos y participamos de un proceso de reciclaje cósmico. No hay nadie que no vaya a ser reciclado. ¿Cómo comida? Sí. Entonces hay que tener, no diría que cuidado, sino más bien estar alerta con los aliados que te encuentras por el camino. Porque para empezar puede que no sean aliados. Si alguien te quiere hacer daño, ¿de qué se va a disfrazar? De tu aliado. ¿Ves? Y probablemente que te pueda hacer un bien, a lo mejor no se disfrace. Y a lo mejor resulte difícil de tratar. Eso le pasó a Jesús. Una vez estaba dando una charla. Oye, y se fue la gente. No lo aguanto. Le dijo a un apóstol. Le dijo, yo no he venido a endulzar oídos. Yo vine a decir la realidad. Y la realidad es un poco difícil. Así que también hay que tener en cuenta que los verdaderos aliados que te vas a encontrar por el camino. Te van a hablar de maneras incómodas. Para el ego. Incómodas para el ego. Pero algo dentro de ti vas a ver siempre. También tienes que tener en cuenta que... ¿Se acuerdan de aquella película de Matrix donde hubo un personaje traidor además, eh? Que volvió a tomarse la pastilla y quería... Y finalmente ni aquí ni allá y lo eliminaron, ¿no? Algo de eso. Hay gente cobarde. Te vas a encontrar entidades cobardes. Entidades que probaron la pastilla y quieren volver atrás. Y esas entidades están viviendo en un hueco. Y esas entidades se van a convertir en... En atractores automáticos de la energía ajena. Te van a transmitir sus gestiones con tal de que tú bajes la guardia. Van a tratar de quitarte lo tuyo. Eso existe. Estamos viviendo en ese mundo. Entonces hay que tener mucho cuidado con los aliados. Como en todo. Sobrevivir en el sueño es un asunto de aprender a sobrevivir. ¿Ves? ¿Alguna cuestión? Sí, también nos preguntan si la gente que está en coma se tiene facultad de ensoñar. ¿Cuál también dice? Si ese coma les permite escuchar y aprender, es posible que aprendan a ensoñar. Si no se los permite, están en el mismo estado en que estaban inmediatamente antes de llegar en coma. Puede que por casualidad cósmica, a alguien en un estado de coma, seguramente que le pasó al primero que ensoñó. Después se le despierta el sueño. Mauricio nos habla de que hay gente que ya nace... Esto se llama en la India la doctrina hindú, Jiva Mukta, nace libre. A mí se me hace que es un... Es un cuento. A mí se me hace que es un personaje de cuento ese que nace libre. Pero definitivamente hay gente que tiene más propensión. Ese niñito, alza negro, ¿no? Bueno, hubo que educarlo. Si no lo educan, termina siendo el loquito. O termina olvidándose del asunto. Casi todos nosotros pasamos por la enfermedad de paseo. En algún momento. Y sin embargo nos la destilpan. Nos la borran. Aunque sea la cotidianidad, nos lo va a borrar. Así que yo diría que estar en coma no es ni ventaja ni desventaja. Lo que te permite ensoñar es estar. Estar aquí y ahora. Y el ensoño consiste en transformar tu estar en ser. Es ser el centro de lo que está pasando. Quiero decirle que no se trata del propósito ególatra de controlarlo todo. No es por ahí. De hecho, para ensoñar tú tienes que aprender a ceder. Tienes que aprender a ceder. Cuando te das cuenta de que estás soñando y te despiertas. ¿Por qué lo haces? Esa es la experiencia inicial del ensoñador. Se ve las manos y se despierta. Hace algo y se despierta. ¿Por qué? Porque el ego quiere recuperar el control de eso que está pasando. No te atreves a ceder el ego. A dejar que pase. Simplemente y ser como un testigo silencioso de lo que pasa. Es difícil aprender a hacer eso. Así que el control del sueño no es un control que se centre en el ego. Es un control que es como un pacto tácito con lo que está pasando. Poco a poco el ensoñador se funde con lo que está pasando. Y ya empieza a disminuir y desaparece la distancia entre el testigo y lo que ocurre. Eso es un estado ideal. Esto tiene mucho que ver con el Camino de Mitla. ¿Sí? Es una manera metafórica muy importante de decir justamente este viaje para perder la carne. Ir depurando las pruebas en el inframundo a un grado tal que primero tienes que cruzar el río asistido, porque no puedes pasarlo tú solo. Tienes que asistirte. Y todo el proceso es ir depurando, ir perdiendo la cantidad de materia, de masa. Esto y en este caso también sería el ego, porque finalmente el ego es lo que va cargando. Es más pesado cargar el ego que cargar el cuerpo. Sí, claro. El ego además carga el cuerpo. Hasta que llega un punto en el que es solamente conciencia. Y no conciencia de que yo fui y hice. Hay una obra de teatro maravillosa en donde es un tipo que se muere. Y se encuentra una especie de juez del otro lado que está atrás de una mesita. Le dice, oye, pues yo ya me morí. Sí, ya lo sabemos. Lo más que queremos decidir, dice, ¿a dónde se va para el infierno o para el cielo? Le dice, bueno, sí, ahorita le digo, me porté bien, hice esto. Y yo le digo, no, no me soporto.